Brexel B, derivada del latín Bracellus, brazo pequeño. Este nombre se debe a que su forma recuerda a dos brazos entrelazados. En Alemania y especialmente en Baviera, lugar de su nacimiento, el Brexel es muy diferente al de Estados Unidos. Forma parte de la comida típica del país y es un tipo de pan salado. Básicamente existen dos categorías, los Brexels de galleta y los Brexels de pan blando. El segundo tipo se puede preparar con una gran variedad de sabores, que incluyen almendra, ajo y otros ingredientes más. Ingredientes. Sus ingredientes principales suelen ser, harina de trigo con levadura, leche y mantequilla. La masa se sumerge brevemente en una solución de hidróxido de sodio, soda cáustica, o bicarbonato de sodio al 3% antes de hornear, y usualmente se le añade sal, aunque también se hacen dulces, aromatizados con canela, vainilla, etc. Algunas recetas regionales agrega nuevo y ralladura de limón. Historia. Su origen parece estar relacionado con las festividades celtas que se celebraban al inicio de la primavera, cuando el sol transita por la constelación de Ariés, el carnero, por lo que su característica forma representaría los cuernos de este animal zodiacal. Los romanos los llamaron panistoradus. Hacia 610, los monjes benedictinos de Bordogna y Remania los adoptaron para entregarlos como premio a los niños que realizaban sus tareas escolares. Ellos explicaban que los brezel representaban los brazos de un niño haciendo sus plegarias y los llamaron brachiola o pretiola. Su representación más antigua aparece en el Otus Deliciarum el Jardín de las Delicias, que data de 1190. En una de las miniaturas del codice aparece la escena de un banquete en el que participan la reina Esther y su esposo el rey persa Asuero barra Jerjes. Sobre la mesa, se observa un brezel a la derecha del rey. En la tradición católica del sur de Alemania se utilizaban los palmbrezel para adornar las palmas que se llevaban a bendecir a la iglesia el domingo de Ramos, Palmsontag.